Música Nosotros nos hemos querido vincular con este tema de la inclusión digital Esto hace parte de nuestro plan de desarrollo de brindarle todas las oportunidades de acceso al mundo digital Especialmente a todas aquellas personas que nunca en su vida han estado al frente de un computador Esto hace parte de un programa que se llama Bautizo Digital Y por eso pues no solamente nos vinculamos con este campus party aquí en Bogotá Sino que vamos más o menos a tener 6 mil personas diariamente durante toda la actividad visitando este stand Vamos inclusive a llevar todas estas herramientas tecnológicas a las distintas localidades Y lo que queremos es eso, que la gente aprenda, que la gente se familiarice Y lo más importante de todo que después tengamos la posibilidad de entregarle un certificado Donde ya certifiquemos que las personas que hacen esta capacitación tienen ya acceso al mundo digital Eso es lo que queremos, que la tecnología esté al servicio de las empresas, de la micro y de la empresa Bautizo Pero también es una herramienta de productividad que está en las empresas Bautizo Digital Es una herramienta para actuar la calidad, para actuar el sistema de demanda y otros datos, un instrumento de trabajo La gente la verdad queda feliz, queda muy comprometida y nosotros pues a distintos sectores O sea, personas por ejemplo que trabajan en plazas de mercado, adultos mayores Las personas que laboran en Misión Bogotá, igualmente vendedores informales Es decir, muchos de estos sectores, también gente joven, gente joven que no ha tenido acceso a la internet Y también pues adolescentes, como vemos también aquí algunos